¡Chicos, silencio! ¡Chicos, silencio! ¡Ya, silencio! ¡Silencio! ¡Chicos, falta un poco para el Día de la Madre! Así que vamos a hacer un sorteo porque necesitamos un presentador ¡Ya! El ganador es... Arturo Berastain Arturo Dime Adivina Dosa Así es el elegido ¿Para qué? Para ser el presentador de Día de la Madre ¡No! 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 Hola, soy Rodrigus y vengo para ayudarte Rodrigus, me has elegido para hacer el maestro de cerimón del último día de la madre y necesito tu ayuda Tranquilo, yo te voy a entrenar Como primera parte de tu entrenamiento, ponte el gorro del poder ¿Y esta cosa que tiene que ver con ser un buen de cesarmonia? Ponte el gorro del poder Para ser un buen presentador también tienes que vestirte bien Pero si así estoy bien Eso es lo que tú crees ¿Qué es esto? No me gusta ¿Así está mejor? No, muy bueno, taekwondo Pero, ¿así está mejor? ¡Piepito, está listo! ¡Sabe! Un buen maestro de ceremonias tiene que soportar la vergüenza pública Buenos días, hola, gente, alguien me secasó Hola, disculpen, alguien me escucha? Hola ¡Silencio! ¡Estás listo! Mañana te espero un gran día No olvides levantarte temprano No te preocupes, me levantaré temprano ¡Marició! ¿Qué hora es? ¡725! ¡Listo! 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 no en ya 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 ya